Buenas noches. Hoy les quiero platicar de cuatro gráficas que me han llegado a través de las redes sociales. La primera de ellas es de la cantidad de votos que cada precandidato del Frente Amplio por México ha obtenido hasta el día 2 de agosto del año 2023. En esta gráfica podemos observar que Xochitl Galvez ya rebasó los 150 mil votos requeridos por el reglamento y que le sigue muy de cerca a Beatriz Paredes con 123 mil votos. En tercer lugar está Santiago Crill con 108 mil y en cuarto lugar Enrique de la Madrid con 98 mil. Después de ello siguen Silvano Orioles, Miguel Ángel Mancera y Francisco Javier García, mejor conocido por su segundo apellido que es Cabeza de Vaca. Pero estos últimos tres ya tienen menos de 80 mil votos. Esta gráfica me preocupa por dos razones, siendo la primera de ellas que al parecer estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta y casi la mitad de los opositores están apoyando a una sola candidata. Yo creo que es importante que desde la oposición comprendamos que es la primera vez que los partidos políticos se abren a la sociedad en general para seleccionar a su candidato. Nunca antes habíamos visto que esto ocurriera en México y aunque sí es importante que un candidato tenga la mayor parte del apoyo de los ciudadanos para ganar una eventual elección, también es importante que permitamos a los candidatos, al menos a los favoritos, pasar por todo el proceso y dejarnos debatir entre ellos para que tengamos la oportunidad de seleccionar a la persona que mejor nos convenga. Esto no lo estamos haciendo al lograr de manera orgánica, si así se quiere ver, una cargada en favor de Xochitl Galvez. Por otro lado, me preocupa también el hecho de que la cantidad total de votos es apenas mayor a los 750 mil y me preocupa porque quiere decir que la sociedad realmente no está participando en este proceso como oposición. Y cuando yo ya hubiera esperado que a estas alturas ya estuviéramos hablando de al menos dos o tres millones de participantes. Es necesario que nosotros, que estamos preocupados por tener un mejor gobierno que nos permita realmente crecer en lo económico, en lo social, en la salud, en la seguridad y en la educación, hagamos una mejor propaganda e invitemos a todos aquellos que aún no se han registrado para que lo hagan. Y que lo hagan considerando registrarse por un candidato diferente a Xochitl Galvez para permitir un debate serio, intenso y completo durante este proceso. Al fin y al cabo, que la preferencia en el registro no es el voto final y Xochitl ya cumplió con el requisito de las 150 mil firmas de respaldo. Ayudemos a los demás candidatos del frente a completar el número requerido de firmas. La segunda gráfica es una encuesta elaborada por Massive Collier con un margen de error del 3.4% en donde se muestra que entre la oposición, Xochitl tiene una preferencia del 48.3% seguida por Santiago Gril con 17.5% y Enrique de la Madrid con 14.6%. Silvano Aureoles, Beatriz Paredes están al final con 12.1% y 7.5% respectivamente. Esto nos demuestra y confirma que la información de la primera gráfica que les mostré es un momento de que Xochitl Galvez tiene el 48% de las preferencias, casi el 50% y que es ahorita la favorita entre los ciudadanos de la oposición para ganar la coordinación del Frente Amplio por México. La tercera gráfica nos dice que Claudia Sheinbaum tiene un 33% de apoyo para ser la candidata de Morena en las elecciones para presidente de México en el 2024. Si nos damos cuenta, este número es menor a la preferencia que tiene Xochitl entre la oposición, pero no garantiza que Xochitl gane si se pone en Frente Amplio, porque en la cuarta gráfica se puede ver en el careo número 1, el que está arriba, que si en este momento fueran las elecciones, las preferencias serían mayoritariamente para Claudia Sheinbaum, que se quedaría con un 42% de los votos, mientras que Xochitl solamente obtendría el 33%. Tenemos que considerar, al entender estos números, que Claudia Sheinbaum tiene claramente más de tres años haciéndose campaña a nivel nacional y Xochitl apenas tiene poco más de un mes, por lo que es probable que de realizarse la campaña electoral de la manera correcta y con una buena estrategia, la diferencia de poco menos de nueve puntos porcentuales pueda ser solventada fácilmente por Xochitl gane y remontar en las preferencias de los mexicanos para ser electa la primera mujer presidente de la República Mexicana. Pero no debemos quedarnos dormidos ni pensar que los partidos políticos de oposición harán lo correcto todo el tiempo. Recuerden que ya en otras ocasiones los partidos han actuado en contra de la voluntad popular, protegiendo y salvando sus intereses particulares. En una quinta gráfica que les estoy mostrando en este momento, podemos ver que la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha disminuido en un mes del 61.6% al 56.7%, pero no siempre va a ser así. Podemos esperar que el presidente lleve a cabo acciones que sean sumamente populares para elevar su aprobación e influir de esa manera en las elecciones del año que viene. El día de mañana les estaré platicando en otro video por qué no creo que las encuestas del presidente, esas que muestra todos los días en sus mañaneras, sean reales. Siempre he pensado que son encuestas adulteradas y hechas a modo, y ahí les estaré exponiendo las razones. Ahora bien, sabemos que todos los participantes en este proceso son personas con amplia experiencia en la política nacional. Pero siendo la primera vez que la sociedad tiene la opción de elegir a los candidatos que nos pudieran representar en la contienda que se nos viene encima, es responsabilidad de nosotros hacerles saber a los partidos políticos, a todos ellos, que no estamos dispuestos a permitir que cualquier hijo de vecino que tiene influencia en las esferas de la clase gobernante pueda participar y ser electo. Ayúdenos a lograr que más gente se registre en el proceso. Muchos mexicanos aún ni siquiera se han enterado de que tienen la posibilidad de participar con toda la propaganda que se ha hecho en redes sociales, y no podemos permitirlo. Nuestra participación es sumamente importante, así como también lo es actualizar nuestra credencial de elector para estar seguros de que podremos votar el día de las elecciones por nuestros representantes. No se olviden de participar. No se olviden de invitar a sus familiares, de invitar a sus amigos, a sus círculos de influencia. Pueden platicar de ello en sus reuniones. Háganlo. No dejen a México de lado.